que de repente tienen los hijos y al abuelo o a la abuela para que los cuiden no solamente para que los cuiden para que los críen no solamente para que los críen para que los mantengan no solamente porque lo mantengan para que más dale para que entonces darle la libertad completa al marido de la marida al marido de la marida que tuvieron que tuvieron a esos esos hijos de quién son la responsabilidad los nietos complacen mucho a los nietos si comprasan a los nietos pero no tienen que no tienen que hacer tan alcahuetas con las hijas o con los hijos porque tienen la obligación de mantener a sus hijos y dirigirlos porque si llegan a fallar al mando del abuelo y salen malos luego los hijos le van a echar la culpa al abuelo entonces hay que tener mucho cuidado con eso ellos tienen ellos son los responsables de dirigir a los chamacos a veces a los abuelos les encanta estar con los nietos a todos los abuelos nos encanta a todos los nietos hay veces que hasta le dicen que se quieren quedar con el niño y no ya no se lo dan al papá o a la mamá fíjate que hay que hay abuelos que hacen esto le dicen a su hija y a su yerno saben que vénganse para la casa igual que cuando te quedas solo tú ya aprendiste a vivir solo yo ya aprendí a vivir solo ya no me hace ya no me hace falta una mujer ni a quien gritarle ni nada ya lo que tengo que hacer lo hago yo y cuando cuando dices eso es que si ya te cansaste de la pareja y ella se cansó tuya de ti entonces si les hace muy fácil invitar vengas a vivir con él con nosotros para para hacer pareja y para para acá y allá y todo eso y no eso no es bueno tus nietos se convierten en tus hijos de quién son la responsabilidad aunque tus nietos son de tus hijos la responsabilidad tuya es darles amor esto la cuestión don pedro es de que hay muchas personas no es mi caso lo aclaro este que de repente tienen los hijos y al abuelo o a la abuela para que los cuiden no solamente para que los cuiden para que los críen no solamente para que los críen para que los mantengan no solamente para que lo mantengan para que más dale para que entonces darle la libertad completa al marido de la marida al marido de la marida que tuvieron que tuvieron que de quién son la responsabilidad los nietos a ver vamos a ver qué qué opina quién tiene la culpa don pedro los abuelos de que de que los abuelos son como le llaman este complacen mucho a los nietos si complacen a los nietos pero no tienen que no tienen que hacer tan alcahuetas con las hijas o con los hijos porque tienen la obligación de mantener a sus hijos y dirigirlos porque si llegan a fallar al mando del abuelo y salen malos luego los hijos le van a echar la culpa al abuelo no hay que tener mucho cuidado con eso ellos tienen ellos son los responsables de dirigir a sus chamacos vamos a poner esta situación por ejemplo los papás de los niños van a ir a una fiesta y no le llaman al papá al a sus a los a los abuelos pero en ese en esa ocasión pues si se acordaron de ellos o nos pueden cuidar a los niños porque vamos a ir a la fiesta ahora cuando los abuelos es diferente a saben que el domingo o el fin de semana porque no me traen a mis nietos y si no van a salir de fiesta no pues no está muy lejos donde viven está muy lejos donde viven ay no es que cuando van a salir de fiesta entonces no está lejos si claro no 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 pues por eso no no debe de vivir uno con ventajas que los quieras mucho los que los puedes amar y todo consentirlos cuando los tengas pero no no alcahuetear tanto a a los hijos ni a las hijas porque hay hijas que dejan y tiran el chamaco por irse con él con el amante con el novio con don pedro por favor controle a sus víboras ahora resulta que fui reportar reportaron a lupita flaquita don pedro eso es bueno es malo bueno pues algo algo fuera de orden debe de haber dicho así que tiene tienen que cuidar lo que lo que dicen ahora de aquí para adelante yo creo porque facebook está muy delicado se dice que pero en ciertas áreas no más en ciertas cosas no regresemos nos regresemos al tema porque fuimos palpantes sorry estaban los comentarios ahí puestos osiris como ves los los nietos son responsables de los padres o los abuelos a veces a los abuelos les encanta estar con los nietos a todos los abuelos nos encanta no a todos los nietos hay veces que hasta le dicen que se quieren quedar con el niño y no ya no se lo dan al papá o a la mamá fíjate que hay que hay abuelos que hacen esto le dicen a su hija y a su yerno saben que vénganse para la casa porque me siento muy solo muy triste la pareja se siente ya muy sola entonces se traen a toda la familia y les gusta que los niños anden para acá y para allá se los llevan a lo que no pudieron hacer con sus hijos porque trabajaban lo hacen con los nietos pero ya cuando se quedan solos y no se pueden soportar es cuando hacen eso o sea que ya cuando se enfadó uno de otro ya no hayan qué hacer pero no debe de ser así igual que cuando te quedas solo tuya aprendiste a vivir solo yo ya aprendí a vivir solo ya no me hace ya no me hace falta una mujer ni a quien gritarle ni nada ya lo que tengo que hacer lo hago yo y cuando cuando dices eso es que si ya te cansaste de la pareja y ella se cansó tuya de ti entonces si les hace muy fácil invitar vengas a vivir con nosotros para para hacer pareja y para ver acá ya hay todo eso no eso no es bueno yo encantado yo encantado pero yo yo encantado el domingo fui a mis nietas ok y luego me dice una mi nietas mi nietas mi nietas me dice emma i had a dream dice que tuvo un sueño y dice it was my birthday y que era su 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 cumpleaños quien dijo emma mi nieta oh ya se soñé que era mi que era mi cumpleaños órale no qué bueno y cuándo es tu cumpleaños el mes que viene pero de alguna manera yo sé que no soñó me está diciendo que me prepare porque el mes que viene es su cumpleaños pero sabe que hipotéticamente de alguien lo tuvo que aprender no entonces la verdad uno ve el chantaje que le hacen o sea las nietas desde pequeñitas pero sabe que uno de abuelo don pedro todo lo que sea no se trata está difícil